Hola, hola chicas, ¿cómo están? Aquí te habla tu amiga, tu compañera de equipo y tu coach Esmeralda Pompa. Y estoy sumamente feliz de estar aquí contigo. Y la razón de este videíto es porque tenemos una nueva herramienta en Beachbody que me encantaría que la empecemos a utilizar. Esta herramienta nos va a ayudar a nosotros a tener un control de las actividades diarias que estamos teniendo. Tanto de nuestra alimentación como nuestro ejercicio y nuestra suplementación. Esta plataforma, tú la vas a encontrar y mira, primeramente te quiero decir esto. Como es una nueva plataforma, la compañía nos está dando unos incentivos para que nosotros las usemos. Y miremos progreso, cambios en nuestros cuerpos, progreso en la rutina que estamos haciendo o en las actividades que estamos haciendo. La compañía lo que está haciendo es que está regalando una tarjeta de 200 dólares a la persona que es constante, que postea tanto su desayuno, su lonche, su cena, sus ejercicios, una fotito de ejercicio. Su shake se toma durante el día. Si tú eres constante, tú puedes ser una de ellas. Hay chicas de mi grupo que ya se han ganado la tarjeta de 200 dólares. Tú también te la puedes ganar. Y yo te voy a enseñar cómo tú la puedes utilizar. Ahora, primeramente, si tú ya descargaste el app Beachbody On Demand en tu celular, que es este que está aquí en la esquinita, yo a todas ustedes cuando entran siempre les pido que lo descarguen. Entonces, una vez, si tú ya lo descargaste aquí, le vamos a puchar a este app y nos va a llevar a esa página. En esa página de abajo dice Homes, Programs, Groups. Aquí, donde dice Programas, es cuando tú vas a hacer tus programas de ejercicios. Tú le puchas programas y te va a salir todos los programas de ejercicios que tenemos en Beachbody On Demand. Pero tú ya sabes con cuál tú estás haciendo. Pero tú vas a mirar una librería completa de ejercicios. Entonces, donde dice Grupos, es en el medio, por aquí. Quiero que mires bien por aquí. Es que la luz del día me da. No sé si lo miras. Pero, bueno, es la siguiente opción. Dice Homes, Programs, Groups. Entonces, tú te vas a ir al grupo, donde dice Grupos. Te vas a puchar aquí donde dice Grupos. Y te va a salir esto, Junta Más Fuerte. Yo a todas ustedes cuando entran, yo le mando la invitación a que se una a este grupo, que se llama Junta Más Fuerte. Entonces, aquí te dice que tu coche es Esmeralda. Tú le vas a puchar donde dice Junta Más Fuerte. En la parte de arriba le puchas ahí y te va a llevar a esta plataforma. Es como un Facebook. Yo ya tengo ya muchas de ustedes aquí. Es como un Facebook que tú puedes postear tu foto de ejercicios, una fotito. Tú puedes postear tu desayuno cuando ya estás lista para desayunar. Tómalo una fotito y ponlo ahí. Tu lonche, si te vas a trabajar, te vas a llevar todo listo, toma una fotito y postéalo. Si tú eres constante, hay muchas razones por las que es bueno que hagamos esto. Esta, una de las razones más importantes, que es cuando tú llegues a un estancamiento, porque a veces nos pasa a todos nosotros que estamos aquí, pasa que llegamos a un estancamiento. Cuando tú me digas, Esmeralda, estoy haciendo mis ejercicios, llevo la guía de nutrición que tú me diste al pie de la letra y ya no siento que me estanqué. Yo lo que yo voy a hacer, voy a venir a mi Bad Groups, yo voy a mirar, voy a seleccionar tu nombre y voy a mirar todas las actividades que tú ya me pusiste durante el día. Entonces, yo voy a mirar en qué parte estamos malo, qué parte podemos hacer un ajuste para salir del estancamiento. Entonces, eso nos va a ayudar para eso. También nos va a ayudar a que tú te puedas ganar los 200 dólares con una tarjeta de gift card. Te va a ayudar a ti a que tú creas esos hábitos saludables. ¿Por qué? Porque tú sabes que tienes, es un compromiso que tú te hiciste, es contigo misma, cuando tú entraste al grupo reto, es un compromiso que tú te hiciste y que tú vas a llevar una vida saludable, ¿verdad? Por esa razón tú estás aquí. A crear esos hábitos de que tú sabes que tienes que postear, sabes que te tienes que reportar, se crea hábito en tu vida. Y es mucho más fácil que tu cuerpo, tu sistema, aquí en el cerebro, nuestra mente, se acostumbre a comer de esa forma. Así que hay muchas razones importantes por lo cual debemos de usar bad groups aquí en el sistema. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar en muchas cosas. Así que solamente yo quiero, si tú tienes preguntas sobre esto, si dices, mira, no sé cómo hacerlo, manda un mensajito. La comunicación con tu coach es bien importante. Se ha comprobado que hay un 98% de las chicas que te mantienen comunicada con la coach, con tu coach, tienen resultados, pero la que se olvida, la que jamás postea, la que nunca participa, la que nunca dice presente, son las que menos tienen resultados. Así que yo te animo a que tú seas una del 98% de que sí tiene resultados. Yo quiero que tú tengas resultados. Yo quiero ayudarte a que tú tengas resultados. Yo quiero dar, poner todo de mi parte, pero también yo quiero que tú pongas a tu parte para que juntas seamos esa fuerza que vamos a llegar a tus metas. Así que bendiciones. Si tú tienes preguntas, déjame saber. Adiós.